El Colectivo Tomate es una sociedad civil conformada por jóvenes profesionistas que tienen como intención buscar la conexión entre las personas y la transformación del espacio. Cuando me platicaron el proyecto de Ciudad Mural me hizo mucho sentido la idea de que se pudiera conectar tanto artistas como la comunidad y el colectivo para crear algo de manera cultural. Y que se hicieran murales que pudieran contar las historias de las personas, las historias de quienes habitaban. Nuestro sueño es la conexión entre las personas, nuestro sueño es la transformación del espacio público, la transformación de las relaciones, de las comunidades. Nuestro sueño es el empoderamiento de las personas y nuestro sueño es crear las ciudades murales en este país. Mi nombre es Tomás Darío y junto con Maribel Benítez somos directores del Colectivo Tomate. Este proyecto se lleva a cabo gracias al patrocinio de Comex y agradecemos a Quechules Puebla por llevar a cabo esta entrevista. Pues hasta la entrevista. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Después de hoy, comienza a conocer casi intoxicadas.